Hola que tal, les habla Fede Russo y autorizo a Charlie Sacco a subir esta versión de mis temas a YouTube. Que yo más quería, que a ti no te gustaba, la dejé de usar. Rosas blancas como tú solías, en la vieja mesa junto al ventanal, y el portarretrato en tu fotografía, donde me besabas desde junto al mar. Si no es muy tarde, para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde, para remediar las cosas que hice mal. Si no es muy tarde, para ser de nuevo el hombre que tú elijas, y cuidarte el alma como merecías. Solo te pido, otra oportunidad. Y ahora que la cama se volvió gigante, y ahora que le sobran tazas al café, y ahora que mis manos juegan a esperarte, abrazando todo lo que se nos fue, y ahora que me indigo besos por tu cara, ahora que no tengo nada que perder, ahora ya cansado de ser el cobarde, cada domingo al atardecer. Mujer. Si no es muy tarde, para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde, para remediar las cosas que hice mal. Si no es muy tarde, para ser de nuevo el hombre que tú elijas, y cuidarte el alma como merecías. Si no es muy tarde, para remediar las cosas que hice mal. Si no es muy tarde, para ser de nuevo el hombre que tú elijas, y cuidarte el alma como merecías. Solo te pido, otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad.